Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarles, pero además de ser un gran fan de la saga de Grand Theft Auto creada por Rockstar Games, también soy muy fan de la saga Fallout, la cual cuenta con una larga trayectoria en la industria de los videojuegos, ya que esta franquicia existe desde 1997, desarrollada por BlackEye Studios. Pero ojo, solo las dos primeras entregas, ya que las entregas posteriores fueron realizadas por Bethesda Game Studios, los cuales seguramente conoces por desarrollar juegos como Skyrim. Pero bueno, no hace mucho se estrenó la serie de Fallout, por lo que definitivamente es un buen momento para ser un fan de Fallout. Así que a manera de tributo a esta gran franquicia, el día de hoy me voy a unir a ese mame en el que transformamos el GTA San Andreas en un juego completamente diferente, ya que gracias a la gran comunidad modder de GTA San Andreas, realizar esta clase de proyectos es completamente factible, logrando personalizar el juego de formas sorprendentes. Y a forma de variar un poco el contenido del canal, me sumergiré en el mundo de los mods del GTA San Andreas, con el fin de hacer que se vea lo más similar posible a la franquicia de los refugios y las bombas atómicas. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría aclarar que si bien he jugado todos los Fallout y cada uno tiene lo suyo, sin embargo las primeras entregas tienen una vista isométrica muy curiosa, como si se tratara de un juego de los Sims. Por lo que para hacer esta transformación, me centré principalmente en los juegos que desarrolló Bethesda, ya que estos son en 3D y cuentan con elementos gráficos que serían más fáciles de adaptar para el GTA San Andreas. Pero bueno, para los que no conozcan la saga Fallout, algo que caracterice esta franquicia es principalmente un escenario post-apocalíptico, con ciudades en ruinas y criaturas horripilantes. Esto a causa de la radiación, debido a que según el extenso lore del juego, Estados Unidos y China entraron en guerra. Oh claro, y casi se me olvidó uno de los elementos más característicos de Fallout, los ajustados trajes azules. Es como si no llevara nada puesto, nada puesto, nada puesto, nada puesto. Por lo que parece que habrá mucho trabajo por hacer en este GTA. Pero bueno, para empezar con esta transformación, decidí iniciar con la característica más fácil de recrear en GTA San Andreas, y es ni más ni menos que el mod de primera persona, el cual a estas alturas ya es un mod muy icónico, gracias a su implementación en GTA V y Red Dead Redemption 2. Pero afortunadamente este mod es muy ligero, y causa cambios mínimos, por lo que este no suele entrar en conflicto con otros mods. Y el resultado es más que asombroso. Pero bueno, para empezar ahora sí con lo chido, me metí a una de las páginas más famosas de mods de GTA San Andreas, para buscar mods. ¿Tienes mods? ¿Aquí? ¿En la página de mods? No lo sé, hermano. Y en el apartado de búsqueda puse Fallout, para que salieran los mods que tuvieran esta temática. Y tengo que admitir que el resultado fue sumamente decepcionante. Ya que no encontré gran cosa, puesto a que la mayoría de los mods que se encuentran son... Son skins que... Dicho de una forma amable, am... Está bien culero. Y otra cosa que acabo de destacar, es que la mayoría de skins decentes que encontré, están basadas principalmente en Fallout 4. Aunque también hay skins de personajes randoms y uno que otro enemigo. Pero bueno, entre las skins más interesantes que encontré, destaca la skin de Nick Valentine. El cual es uno de los compañeros disponibles en la aventura de Fallout 4. Así como también estaba la skin del castroso de Preston Garvey. Pero en esta ocasión nos aparecerá para indicarnos que el barrio está siendo atacado por los vallas. Y además de esta skin, también encontré la skin de Piper. La cual es otro personaje muy importante de la historia de Fallout 4. A tal grado que hasta puede ser tu interés amoroso si tú quieres. Y definitivamente es una de las mejores skins que puedes encontrar para el GTA San Andreas. Ya que es completamente idéntica a la Piper de Fallout 4. Pero bueno, ¿qué sería el Fallout 4 sin sus característicos enemigos? Porque buscando me encontré una skin de un necrófago. La cual pues... ¡Está horrible! Pero es la única skin de necrófago que encontré. Además de esta también encontré la skin del super mutante. El cual también es un enemigo muy característico de la saga Fallout. Sin embargo, las skins que están disponibles de este personaje son sacadas principalmente del Fallout 3. Ya que en esta versión, estos personajes tienen un peculiar tono amarillento. Y los super mutantes de Fallout 4 tienen un tono más verde. Como si se tratara de algún pariente lejano de Shrek. ¿O Hulk? Pero sin duda uno de los hallazgos más útiles que descubrí fue la skin de CJ. Pero con el característico traje de morador de refugio. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, este traje pertenece al refugio 101. Lo que quiere decir que está inspirado en el traje de Fallout 3. Por lo que efectivamente estamos haciendo una mezcla super random de distintos elementos de la saga Fallout. Pero bueno, es lo que hay. Finalmente decidí correr hacia mi GTA San Andreas. Y verificar que estas skins estuvieran trabajando correctamente. Por lo que instalé el popular mod Skin Selector. Para probar las skins de una forma más rápida. Pero algo salió mal. De todas las skins que había descargado. La única que se instaló correctamente fue la de Nick Valentine. Pero bueno, para serles muy honestos. Lo que más me ardió fue el hecho de que no se haya instalado la skin de CJ. Además de que tampoco no se instaló la skin de Piper. Pero no me quedó de otra más que investigar que había hecho mal. Y resulta que por parte de la skin de CJ. Esta no era como tal una skin de un personaje completo. Sino que lo que había descargado era la skin de un traje. Lo que quiere decir que lo único que tenía que hacer era reemplazar la skin de la ropa. Y como pueden ver en este caso. Cambié el traje de piloto. Por el traje de Fallout. Y después de un par de modificaciones. Finalmente pude instalar el mítico traje de Fallout. En el GTA San Andreas. Y para serles muy honestos. Se ve mucho mejor de lo que esperaba. Ya que en la ficha técnica de este mod. Me di cuenta que este ya tiene más de 13 años. Y en la foto pues no se ve muy HD que digamos. Mientras volvía a jugar el Fallout 4. Para acordarme de algunos detalles importantes. Y cosas curiosas que pudiera adaptar. Recordé el otro elemento característico de la saga Fallout. El cual es el perro llamado Albóndiga. Y es el fiel compañero del protagonista en toda la saga. Sin embargo este no solo es un perro que te acompaña allá. Ya que es capaz de realizar acciones muy sofisticadas. Como la de cargar cosas. Además de también ayudarte a atacar a los enemigos. Por lo que no me queda de otra más que buscar un mod. Que adapte esto de la forma más similar posible. Y luego de andar buscando entre páginas de mods. Encontré uno que incluía a Chop. El mítico perro de Franklin. Sin embargo este mod no me servía. Ya que Chop es un Rottweiler. Y Albóndiga es un pastor alemán. Por lo menos la versión de Fallout 4. Pero afortunadamente encontré un perro que se parecía un poco más. Y es un mod muy curioso. Ya que se spawnea pulsando la tecla D. Y varias veces lo llegué a spawnear sin querer. Para este punto ya me estaba desesperando. Ya que los avances que llevaba hasta el momento. Eran mínimos. Por lo que decidí meterme a YouTube. Y buscar mods de Fallout para el GTA San Andreas. Con la esperanza de encontrar más mods. Que me pudieran ayudar para la creación de este proyecto. Y bueno no encontré gran cosa. Sin embargo el usuario Speedbrody subió un mod que me fue realmente útil. Ya que este mod que compartió agrega las armas de Fallout 3. Además de que también incluyó un skin de un soldado de la NRC. Característico de Fallout New Vegas. Y afortunadamente la instalación no fue nada del otro mundo. Ya que este mod reemplaza por completo las armas clásicas del GTA San Andreas. Por las armas de Fallout. Y probando los mods que había instalado exitosamente. La verdad me sentí muy contento con el resultado que estaba obteniendo hasta ese momento. Haciendo que poco a poco este proyecto empezara a tomar forma. Al día siguiente. En esta ocasión volví a intentar arreglar el problema que tenía con las skins. Volviendo a instalarlas. O incluso también hasta buscando skins alternativas. Pero desafortunadamente me topé con la sorpresa de que las skins de temática de Fallout. Eran las mismas resubidas que se podían encontrar en otros sitios. Por lo que sin importar la página de mods que buscara. Eran exactamente los mismos archivos. Lo que aún provocaba que el juego se me siguiera crasheando. Luego de varias pruebas y finalmente rectificar mis errores. Pude instalar la skin de Preston Garby y la skin del Super Mutante. Sin embargo seguía sin funcionarme la skin de Piper. Y tampoco la skin del Necrófago. Y poco tiempo después me di cuenta que la causante de los crasheos. Era la skin del Necrófago. La verdad no me explico por qué. Quizá era un virus y no una skin. Pero honestamente no me interesa saberlo. Por lo que desafortunadamente el Necrófago queda descartado de este proyecto. Pero con Piper no quise rendirme. Por lo que mejor decidí probar otro método. En el que consistía en reemplazar una skin de otro personaje. Y decidí reemplazarlo con la skin de Denise. Y de esta forma si la lógica no me falla. Cuando vaya a casa de Denise. En lugar de encontrar a la fodonga traidora. Nos encontraremos con nuestra querida Piper. ¿Qué desmadre? Ya pude meter a la Piper en el juego. Ah, huevo. Ah, mira. Vas a darle un besito. A ver. ¿Se puede o no? Creo que no se va a poder, banda. Nah, no se va a poder, Charly. La verdad estaba muy feliz porque había logrado instalar la skin de Piper. Porque la verdad sí llegué a considerarla a sacarla del video a la b... Pero afortunadamente no fue necesario. Por lo que no se me ocurrió mejor forma de celebrarlo. Más que salir a dar la vuelta con ella. Y lo mejor de todo fue que hubo final feliz. Pero bueno, aún quedaba mucho trabajo por delante. Ya que otra cosa que aún hacía falta a esta versión de GTA San Andreas era el mítico Pit Boy. El cual es algo así como un smartwatch y en el juego lo utilizas para ver el mapa. Y sorpresivamente encontré un mod que lo incluía. Desafortunadamente solo era una skin pedorra de suite con el Pit Boy. Otra decepción. Pero bueno, no quedaba de otra más que aprovechar lo poco que teníamos para continuar trabajando. Así que continúe con la adaptación de este proyecto en GTA San Andreas. Y como les comenté Fallout está caracterizado por una ambientación y un entorno post apocalíptico sumamente deprimente. Por lo que era un poco difícil encontrar una zona en el mapa que encajara con dichas características. Pero afortunadamente recordé que en San Fierro hay una zona en el mapa que cuenta con edificios en ruinas. La cual sorprendentemente encaja a la perfección. Sin embargo a la hora de hacer unas pruebas de cómo se podría ver, el desempeño fue algo decepcionante. Por lo que decidí buscar algún mapa o algún mod que pudiera acompañar esa estética post apocalíptica. Que tanto le hacía falta a este proyecto. Y afortunadamente encontré un mod que hizo que se me cayera la baba. Ya que era exactamente lo que necesitaba. Un mundo post apocalíptico, con una ciudad devastada y una atmósfera deprimente. Pero bueno, como era de esperarse, el mapa no funcionó. Supuestamente por problemas de compatibilidad con mi PC. Ya que este mod de conversión total era de hace 13 años. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero bueno, la verdad me da muchísima lástima. Ya que sentía que había encontrado el mapa definitivo. Sin embargo, encontré otro mod de conversión total. El cual curiosamente se había hecho inspirándose en Stalker, otro juego post apocalíptico. E incluso tomaba elementos de la propia saga de Fallout. Y cuando me dispuse a descargarlo, el link estaba caído. Afortunadamente y como último recurso, encontré un mod que reemplaza un pequeño pueblito de las afueras de los santos. El cual dicho de una manera elegante, pues está hecho mierda. Y este cuenta con todo lo que necesito. Da un aspecto apocalíptico y está completamente devastado. Lo mejor de todo es que este no es un mod de conversión total. Ni nada de eso. Es solo una pequeña modificación que altera el 0.00.9% del mapa del juego. Por lo que esta modificación no afecta directamente a ninguna de las otras modificaciones que ya había instalado previamente. Por lo que aprovechando esta pequeña modificación en el mapa, decidí meter otro mod que mejoraría los sonidos de las armas. Ya que los sonidos que utiliza el Fallout son sonidos más realistas y de mayor calidad. A diferencia de los sonidos tan peculiares que tiene el GTA San Andreas. La instalación fue muy sencilla y me permitió obtener los siguientes resultados. Pero bueno, si bien la saga Fallout nunca se caracterizó por sus animaciones, ya que estas son algo robóticas. Siendo esta una tendencia que se mantuvo hasta en la entrega más reciente. Pero sin duda son mejores que las del GTA San Andreas. Un juego de ya casi 20 años. Por lo que opté por instalarle unas mejores físicas. Y mientras investigaba algunas que pudieran quedar bien. Consideré instalar las físicas de Euphoria como las que se utilizan en GTA 4. Pero considero que estas animaciones son muy exageradas para este concepto. Por lo que decidí optar por las animaciones del GTA 5. Ya que por lo menos esta versión que encontré, la vi con animaciones más adecuadas para esta idea. Por lo que al final se quedaron en este proyecto. Sin embargo, ha llegado la hora de hablar del elefante en la habitación. Y es ni más ni menos que el apartado gráfico. Ya que los Fallout son juegos más recientes que el GTA San Andreas. Pues ya que como ustedes sabrán, el GTA San Andreas salió en el 2004. Siendo ya un juego que está a punto de cumplir 20 años. Pero por el otro lado, Fallout 3 salió en el 2008. Y por si fuera poco, salió una generación después a la Xbox 360 y la Playstation 3. Y ya mejor ni hablemos de Fallout 4. Que este salió en 2015 y para la Playstation 4 y Xbox One. Por lo que definitivamente, el motor gráfico del GTA San Andreas queda sumamente obsoleto. Sin embargo, aquí entramos en un gran dilema. Ya que los mods gráficos más comunes para el GTA San Andreas. Se caracterizan en un apartado realista y muy iluminado. Por lo que esto rompe por completo con la esencia de Fallout. Sin embargo, encontré un mod que queda muy bien con esta versión alternativa que estamos armando. Y este mod es llamado Renderhook. Y este mod era perfecto ya que tenía ese aspecto característico y opaco de Fallout. Tal vez no idéntico, pero sí daba una sensación similar. Pero, como era de esperarse, no fue compatible. Además de que me daba muchos problemas a la hora de grabarlo. Pero, sin duda, el mayor problema fue la compatibilidad. Ya que este entraba en conflicto con los mods que había instalado. Ya que estos eran mods Cleo. Y el otro problema que encontré fue que no me aceptaba las skins que había instalado. Ya que a la hora de intentar spawnear las skins, el juego se crasheaba. Por lo que no me quedó de otra más que descartar la utilización de un mod gráfico para este proyecto. Sin embargo, esta historia no acaba aquí. Ya que para plasmar de mejor manera a esta versión, decidí apoyarme con el mod Diom. Y fue una tremenda tortura. Ya que no conocía absolutamente nada sobre este mod. Pero afortunadamente me permitió ambientar mejor esto. Poniendo a combatir a los aliados con los superautantes. Y el resultado fue algo cuestionable. Pero bueno, nada que un par de tutoriales no puedan resolver. Luego de dos días de experimentar y entender cómo se utiliza el mod Diom. Les preparé un pequeño video en el que traté de recrear la esencia de Fallout lo mejor que pude. Así que espero que lo disfruten. Gracias. 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 Déjame en los comentarios qué opinas respecto a esta adaptación y qué otras te gustaría ver que intentar adaptar en un futuro video. Pero bueno, no me queda nada más que decir que la guerra, la guerra no cambia nunca. Gracias. 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 Gracias.